de 10 incidentes muy localizados, muy focalizados por casilla, la mayoría de ellos, es decir, no estamos hablando de que hay un conflicto en ningún municipio, no está en riesgo la elección en ningún municipio ni en ningún distrito. Hay incidentes que pueden ir de leves a graves, pero que están muy focalizados y que no impactan al conjunto de la elección, ni en lo distrital, ni en lo municipal. Nos referimos, por ejemplo, a los reportes de San Pedro Cholula, que circula en redes, donde un equipo vinculado a Morena fue agredido con arma de fuego, afortunadamente no pasó del susto, pero es un incidente totalmente focalizado. En Chignahuapan, igual, hay una queja de un expresidente municipal que recibió una agresión, que igual no pasó de eso, de un susto. En el caso de Venestiano Carranza, que ya habíamos conocido en el curso de la semana un nivel de coralización muy fuerte, hay la queja de impactos de arma de fuego en unos locales, afortunadamente sin nada que ver con personas, son hechos lamentables, pero no alteran el proceso electoral ahí. El que ya habíamos comentado en la mañana, en Tlapananá, que se ha confirmado que efectivamente hay una persona fallecida, de manera incidental, no por una disputa electoral, sino en el momento en el cual se dan a la fuga a estas personas que se robaron las boletas, hay una persecución de la policía y en ese intercambio de balazos es que una señora, una mujer pierde la vida y bueno, se está investigando, pero por parte de la fiscalía se tendrán que deslindar responsabilidades. El asunto de Coyomiapa, que también comentamos aquí en la mañana y que sigue en la misma condición, un tema muy focalizado en una casilla, que se tuvo que suspender la votación ahí por el nivel de confrontación que había. ¡Gracias!